En cuanto al partido, Turquía fue superior, ganó el partido bien, me hubiera gustado simplemente nada más que para que para que el partido pudiera no desmejorar y tener que jugar con 10 jugadores, la expulsión esa que fue muy dudosa, por lo menos yo lo que vi que estaba al lado mío, no era para una roja directa porque le pegó la pelota, pero es un accidente dentro de lo que fue el partido donde no hay discusión que Turquía ganó bien, hizo lo correcto para ganar. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por la performance de Turquía. Muchas gracias. 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 Gracias.